Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encenden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre los discípulos de Jesús. El amor de Dios se hace pleno en nuestra vida. Y hoy nosotros le pedimos la gracia al Señor de poder abrir nuestros corazones, de que pueda suceder lo mismo en nosotros, que podamos llenarnos del Espíritu del amor, que nuestra vida se vea transformada por la acción de Dios. Nuestra vida tiene que ser conducida y movida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela los planes de Dios. Nuestro corazón necesita tener esta experiencia de Pentecostés. Nuestro ser necesita ser renovado y restaurado por la gracia divina. Hemos de concluir una etapa muy importante en la vida de los primeros cristianos. Vemos como Jesús no nos deja solos. Jesús viene a estar con nosotros y permanece en su Espíritu de amor. Al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. El gran milagro del amor de Dios. Vemos en la lectura de los hechos de los apóstoles como el Espíritu Santo desciende con poder, como llamaradas que se dividían poniéndose encima de cada uno de ellos. El Espíritu Santo llena nuestras vidas. Es el fuego del amor divino que viene a rescatarnos de las tinieblas. Lo podíamos ver bien, estábamos ciegos, estábamos sordos y estábamos mudos por nuestros miedos, pero viene el Espíritu Santo con poder a renovarnos por completo. La gente que observaba quedaba estupefacta. No son galileos todos estos que están hablando. Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros oímos hablar en nuestra lengua nativa? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vivimos y actuamos en comunión. A veces parece que nuestra iglesia está dividida en distintos sectores, sectores de primera, de segunda, de tercera y así sucesivamente. Personas que están llenas de Dios y personas que no tienen nada. Hacemos distinciones. Y lo más triste es que nos creemos dueños de la verdad, de la verdad de Dios. Solo los que tienen el Espíritu Santo pueden vivir en comunión. No generan división en su corazón. En aquel entonces eran todos de distintos lugares. Había gente de Mesopotamia, de Libia, de Asia, de Frigia, de Egipto. Pero todos estaban orando en lenguas. Era la oración dirigida a Dios. Todos tuvieron esta experiencia de amor que por fin había liberado sus corazones atados por el pecado. Nosotros debemos anhelar este encuentro con el Señor. El bautismo en el Espíritu Santo. Y no para anular los demás sacramentos. No para anular el bautismo, la comunión, la confirmación. No, no. Para planificar la vida en Dios en nosotros. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carisma, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos, pero a cada cual. Se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Debemos levantarnos todos los días y pedirle esta fuerza al Espíritu Santo para poder vencer nuestros corazones que están cerrados por el miedo. Necesitamos salir de la comodidad, caminar hacia Jesús para llegar a nuestro buen destino. Tenemos que desterrar la tibieza de nuestra vida. ¿Y qué significa esto? Rompernos por dentro, purificarnos con el fuego del amor de Dios, con la gracia del Espíritu Santo. Solamente así podemos cambiar de verdad. Solamente así podemos hacer lo que Dios nos pide. El Espíritu Santo puede revolucionar nuestra vida, puede cambiar aquello que está muerto, puede darnos vida, puede devolvernos lo que perdimos. El Espíritu Santo enciende nuestro corazón con el mismo corazón de Jesús, el fuego de su amor que nos libera. Y así nuestra vida siempre estará unida a la Santísima Trinidad. Y tendremos las fuerzas para luchar. En este campo de batalla, el Espíritu Santo es nuestra fuerza. El Espíritu Santo es el que nos da la alegría, el que nos regala la paz en el corazón. El Espíritu Santo es el que nos hace obrar desde Dios, con Cristo, por Cristo, para Cristo. El Espíritu Santo es la brisa suave que restaura nuestra esperanza perdida. Aquel día cuando al anochecer de la primera semana estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Entra Jesús y les dice, Paz a vosotros. Necesitamos la quietud en nuestra vida para recibir el Espíritu de Dios. ¿Qué alborotados estamos? Ponemos nuestro centro de atención en cualquier cosa, menos en los planes de Dios. ¿Y cómo queremos que nuestra vida marche bien? A veces nuestra propia vida pastoral se ve infectada por nuestros intereses egoístas. Y a veces disfrazamos la paz con un rostro sereno, pero nuestro corazón está viviendo un infierno del pecado, de la desobediencia y de la comunión con el mal. Jesús quiere regalarnos su paz. Y cuando están todos centrados en Él, reciben el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. El Espíritu Santo nos libera de todo pecado y de toda atadura maligna. El Espíritu Santo nos hace respirar la ternura de Dios. Y a partir de ahí, sopla sobre la iglesia con todo su poder y ya no hay muros, ya no hay bloqueos, sino caminos de unión para caminar hacia Dios. Cuando la palabra de Jesús no es el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra fe, todo se enfría. Nos falta esperanza, nos falta amor, nos falta alegría. Perdemos la capacidad de ver a los demás como un regalo de Dios. Jesús, en su resurrección, sin duda, nos animó, pero es en el Espíritu Santo donde nos da la valentía para abrir las puertas de nuestro corazón y salir al mundo entero a proclamar lo que hemos vivido. Señor, que la gracia del Espíritu Santo nos ayude a santificarnos. Señor, que tu divino Espíritu nos colme de sabiduría celestial y nos haga santos. Señor, que tu Espíritu santifique e ilumine todo nuestro ser para saborear los bienes eternos reservados para nosotros por tu bondad divina. Espíritu Santo, llénanos con tus dones y concédenos probar por anticipado los gozos de las moradas eternas. Que las llamas del amor divino quemen en nosotros todo lo que no es de Jesús. Que el Espíritu Santo con su gracia nos dé fortaleza siempre con nuevos ánimos para afrontar con tranquilidad y calma la guerra que nos hacen nuestros enemigos espirituales. Que la gracia del Espíritu Santo sobreabunde sobre cada uno de nosotros en nuestro corazón todos los días. Que nos clarifique la mente más y más para pensar en las cosas eternas y para que nos fortalezca constantemente y así alcanzar el sumo bien. Que nunca demos lugar en nuestro corazón a la tristeza. Que todo sea conforme a los designios divinos que el Espíritu Santo derrama en nuestro corazón. Utilízanos como quieras y danos la libertad de vivir en el Espíritu. Que podamos esforzarnos por reproducir en nuestra vida las virtudes cristianas y que siempre con preferencia sobre todas las demás nos regales la humildad y la caridad cristiana. Si nos das el premio de llegar cuanto antes a la bienaventurada Sion aleja de nosotros toda inquietud y danos solicitud para soportar las inquietudes espirituales y temporales de cualquier parte que pueda venirnos porque son contrarias a la libre operación del Espíritu Santo. Espíritu Santo inspíranos para que pensemos santamente incítanos para que obremos santamente atraenos para que amemos las cosas santas fortalécenos para que defendamos las cosas santas ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Soy el Padre César Gustavo Acuña en colaboración con RedCatólica.com en sus distintas plataformas audiovisuales que Dios nos llene del Espíritu Divino y así vivamos un nuevo Pentecostés. ¡Gracias!